Es la empresa láctea cumana yagüense una de las más importantes de este sindicato en la provincia. Un año 2021 con grandes dificultades y de escasez de materia prima, hicieron posible la búsqueda de alternativas para mantener la producción de alimentos. Y aunque enfrentan limitaciones para la fabricación de sus principales productos, se reunieron y celebraron este 25 de enero, el día de la creación de su sindicato. Tenemos que acabar de dejar de mirar para el barco, tenemos que acabar de mirar para las importaciones y resolver los problemas que tenemos con las producciones nacionales. Y en eso hay que enfrascarse y hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que ser eficientes, romper barreras, inteligentes, buscar opciones, alternativas, no quedarnos estancados, pedirle señas al país cuando tengamos dudas que sean demasiado de peso y no podamos tomar algunas decisiones. Pero al final hay que destrabar que esas fuerzas productivas rompan a producir y que esa leche que tanto necesitamos comience a entrar y reactive la industria. En el centro que nosotros estamos hoy, que es la sede del acto, por el 25 de enero, que el año 2021 fue un año muy difícil. Muy difícil para ellos estando 16 días poniendo este centro de trabajo como un centro de aislamiento de trabajadores sanos para proteger la alimentación del pueblo. Y como les digo, el lacho escambray le pudiera estar diciendo el cárnico, le pudiera estar diciendo la pesca, le pudiera estar diciendo cereales, cereales, yahuacán, pastas largas. Es que es difícil poder decir que uno no se destacó más que otro, porque todos en este año pusimos nuestro granito de arena para que la alimentación del pueblo llegara y llegara con calidad, que es lo más importante. La cita propicia para el reconocimiento sirvió para estimular a un grupo de trabajadores de las diferentes unidades. De igual manera, entregaron el mérito al humanismo, sinceridad y honestidad, galardón que recayó en la industria láctea. También reconocieron a dirigentes sindicales. Más que los indicadores de eficiencia que pudiéramos estar midiendo de una forma de número, numérica, pudiéramos estar diciendo que nuestros trabajadores llegaron a esta fecha comprometidos con la labor que diariamente tienen que hacer en función de llevar la alimentación al pueblo. Ese es el regocijo que más nos da este 25 de enero. En la etapa que recién culminó, nosotros tuvimos tres empresas, tres UB que terminaron con el cumplimiento de los planes productivos que nos regocijan a nosotros y nos dicen que se puede hacer mucho más. Aún y cuando la voluntad de las personas que no llegamos a ese cumplimiento no estaba en su quehacer diario, porque lo dieron todo. En medio de un panorama económico complejo, quienes elaboran en el Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca cierran una jornada de celebración inmersos en los cambios productivos que emprende el país. Aún y cuando el férreo bloqueo limita la entrada de materias primas, estos hombres y mujeres mantuvieron la primera línea en la nación, la producción de alimentos. Guillermo Martínez López, Notisur.